Oye bien que a medias no No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye que me la den entera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que soy tirigueño y vengo de un campo Donde todos negritas somos dueños Y vivimos en una unión verdadera Y es por eso que somos de esta manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye no te preocupes yo reparto bien Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Creo que es muy mala la sociedad En asuntos que pede puye lleno de dinero Porque el socio siempre quiere ser el primero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye camino una milla, primero en mi sandalia María después me critica pero todo lo que quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Que me la den entera, pero que me la den entera Yo reparto como quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Es muy mala la sociedad en asuntos de dinero Mi socio siempre quiere ser el primero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y cantando mi rumba yo la vacilo como quiera Porque soy cantante de la vieja escuela Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y que me la den entera, que me la den entera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Vacila la rumba, antela como quiera Que la mía la vacilo y llevo clave a mi manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Azúcar Lola Azúcar Lola Azúcar Lola Sal a mi a mi manera, ven pa' que vacile mi rumbón, sabroso el sonero allá afuera Sal a mi manera, criticame después que camino una milla en mi sandalia Sal a mi manera, báilala como quiera, vacíala a tu manera Tú no ves, tú no ves que mi socio siempre quiere ser el primero Sal a mi manera, oye mi pan y yo te digo que yo correr para el don no quiero Sal a mi manera, a mi manera, a mi manera, la rumba y mi gozadera Sal a mi manera, suelta